¡Suscríbete al canal! Pero antes te queremos invitar a que te suscribas, que actives la campana de notificaciones, nos dejes tus likes y tus comentarios y no olvides unirte a nuestro canal para que nos ayudes a hacer contenido de calidad. Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy, las malas decisiones tienen un precio y Aurelio Casillas será obligado a pagar ese precio en la octava temporada y quizás última del Señor de los Cielos. A suerte de Aurelio parece haberse acabado para siempre. El Señor de los Cielos ya fue renovado para una octava temporada en Telemundo. Luego de que Aurelio regresara en el capítulo 1 del Señor de los Cielos con los antídotos suficientes para salvar al clan de los Casillas, ahora Aurelio se enfoca en una persecución contra el cabo. Pero lamentablemente cae en una encrucijada por el cabo. El famoso narcotraficante es rodeado por enemigos en un coliseo abandonado y después de decir, arre con la que barre, el nuevo lema de la serie. Aurelio simplemente sale de su escondite y dispara a pesar de estar en desventaja. ¿Morirá? Es una gran posibilidad después de los eventos de la anterior entrega. Aurelio Casillas, quien ha recuperado toda la fortuna que perdió y finalmente siente la necesidad de retirarse. Pero es tiempo de retribución. El odio que sembró desde que vendió su alma al demonio del narcotráfico, ahora está llamado a su puerta con la cara y la sangre de muchas personas inocentes que él destruyó. Ahora, Aurelio al enfrentar al cabo, comprenderá que sus riquezas son una ilusión y que después de haber sido el gran cazador que era, ahora se convertirá en la presa. Las mujeres que maltrató, los hombres que traicionó, las marionetas políticas que puso en el poder e incluso sus propios hijos se volverán en contra de él. ¿Ha llegado el momento de que Aurelio pague por todos sus pecados? Ahora Aurelio Casillas tendrá que reinventarse. Él tendrá que salir solo de esta emboscada en la cual la tiene metido el cabo. Aurelio no tiene más escapatoria que llamar urgentemente al clan de los Casillas para que venga por él, ya que el cabo lo tiene a punto de mate. Ahora Aurelio tiene que ver cómo mueve sus fichas para no dejarse matar antes de que lleguen sus familiares. Amado trata de llegar lo más rápido posible para poder salvar al mero mero Aurelio Casillas y no volverlo a perder como en la anterior entrega. Ahora la visita de Aurelio Casillas puede terminar muy mal para el cartel, luego de que el cabo no está dispuesto a recibirlo con las manos abiertas en la octava temporada del Señor de los Cielos. Pues Aurelio cree que el cabo ha estado detrás de los atentados en su contra, así que si no se matan a disparos, esta es una oportunidad de oro para arreglar algunos malos entendidos y curar algunas heridas. Pues de otro lado, el estado de Ismael empeora, mientras el cabo secuestra a Jaime, la mano derecha de Omar Terán, para exigir una cita con el presidente de México. Pues ahora los Casillas irán con todo en contra del cabo para vengar la muerte de Doña Alba, en el cual ya Aurelio está enfocado en una pelea a muerte contra el cabo. Pues ahora la familia Casillas necesita más de lo que tiene para poder acabar de una vez y por todas con el cabo, el cual le ha hecho tanto daño a la familia Casillas. Y esta vez Aurelio quiere dar su vida para cobrar la muerte de su madre, la cual fue muerta por el cabo mediante una bomba que fue dirigida por un dron. Hasta aquí nuestro video del día de hoy, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejarlo en tus comentarios y tus likes y unirte a nuestro canal para que nos ayudes a hacer contenido de calidad. Hasta la próxima amigos.